Vamos a caminar juntos y juntas, queremos seguir cambiando México. El presidente ha hecho mucho pero falta todavía más, lo que no podemos es regresar al pasado de corrupción y de privilegios. Y vamos a caminar con una mujer, dicen que las mujeres no somos buenas para la ingeniería y esas cosas. Pero aquí hay una mujer que nada menos y nada más construyó una refinería. Y les voy a decir una cosa, así como desde la Ciudad de México y Veracruz hicimos equipo con Cuitláhuac, ahora desde la Presidencia de la República vamos a hacer equipo con nuestra compañera Rocío Nález por el bien de Veracruz. Gracias. 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 Gracias.